D.J. O.Y.O. Como paralelo meaultan a Marte de viejo callejero pero eh no solo de un ambicioso pero me gusta en dinero y quiero un par de pesos, sin importarme el proceso no me importa si me mata mucho menos si voy preso Yo se como es esto pues A mi vida las he dividido y cuando no os he sido yo han sido alguno de los míos Muchos se han quedado tirados Muchos se han muerto a mi lado Yo se que no soy de acero Yo voy volao pero antes que a mi me vuelen vas a by la luna a ensper... Oye... Todo el mundo sabe que aquí no hay miedo ¿..imposible? Hay miedo. Salimos para la calle y ellos se esconden porque ellos saben que no salimos al fuego En donde me crié no existe la palabra miedo Aquí los que me enseñaron al que joda dale fuego Por eso vivimos así pendientes hasta de los gatos Que te digo son costumbres de nosotros en Walamato Somos nosotros viejos, sigan pagando tickets ustedes por mi pelle Somos nosotros viejos, sigan pagando tickets ustedes por mi pelle Sigan haciéndose los locos como si yo no supiera Lo que tienen es que hablar y nos matamos en donde quieran Ustedes no son capaces de montarse ni a la esquina Usted no tiene corazón ni con un poco de vitamina Por ahí todo el mundo sabe el potencial que yo poseo Eso es buscarte, te casamos y te llevamos de paseo Tanto y dos munditos del mundo de los cabanes En fila de uno en uno, toitos por charlatanes Al caer da sin corpore Levántame la engancha y ready pa' todos los andeos Preparado pa' lo que sea porque nadie yo me dejo Estoy tratando de ser artista pero la calle está mala Hoy en día hay que cuidarse con la que escupe bala Tú no jalas, entonces como es que tú me fronteas Que me va a mandar a quien sabe que Pacho no se deja Yo salí de donde tú solo has visto en las películas Ella no me va a morir, sería una cosa hasta ridícula A mí me va a joder, odio, yo te lo dije una vez Que me lleve los blanquitos, tú sin corta no me beso Porque pa' muerto por eso, todo el mundo sabe eso En verdad voy en mandado y yo estoy haciendo el expreso Qué pa' joder, qué con eso, ya yo me comí el hueso A mí me manda adiós, ustedes no me dan ni un peso Yo voy a seguir aquí, por nadie me rendiré Yo voy por más que puedo hacer, si algún día me moriré Guerrilla contra nosotros, eso sí que es imposible Siril y Pacho cada día que pasa más terrible Metiéndole de core y cada vez con más ganas Enfocado en el dinero, enfocado en el mañana Hay muchos que me tienen ganas, no sé por qué carajo Será porque estoy por encima y no le aguanto ni un relajo Ustedes no dan ni un tajo, ni un tiro en defensa propia Últimamente los escucho y siento que hasta son mi copia Estamos locos con uno de ustedes de ese prete Darle unos pocos y tirarlos en la peste Yo los dejo allí tirados en esa callecita oscura Los que son como tú son los que muy poco me duran Ellos juran que andan por ahí ni que metiendo miedo Yo no sé qué ellos pretenden, de verdad no los entiendo Aquí todo el mundo sangra, así que mide tus palabras Porque aquí ni tú ni aquel ninguno me te encabra Espero que estés consciente que a toito les picheo Pero cuando fantasman yo mismo les pago el dedo Para la calleo Pa' dar fuego no lo piensan Salimos pa' la calle cuatro títeres La venzo re bobo Vamos a ver si Drácula enseña los dientes Pa' sacar la cruz y le pacho en medio de la frente Tengo gente bipolares que trabajan a lo loco Que se meten pa' tu casa y rapidito placo 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 Tengo otros que andan loco porque te respalan Y antes que cambie el semáforo te rompen los cristales Nos metemos pa' tu canto y no me importa quién conozco Te busco a ti si no te encuentro te dejo trancados los kioscos Nos metemos pa' tu canto y no me importa quién conozco Te busco a ti si no te encuentro te dejo trancados los kioscos Tu estas viejito pa' esto la calle ya te escupe Aguanta otro chateo del negrito pa' que chupe El palabreo ese de palma en la calle no se usa Queríamos cuando tu quieras bobo déjate la excusa Tu no sabes lo que es montarte papi a dar un tour Mucho menos enchuflarle el cambol a la cafúl Abrir las puertas de la guagua con el suero inyectao Bajarse mandando fuego y dejarte estirao El ambiente esta pesao te llevamos a jorao Tu lo que haces por ahi buscando vaqueo estorlao Con esta va desprogramao y si te pillo por condao Te va a muerdeo y par de corrientazos es parte de mi soldado Ahora si que esto se esta poniendo caliente papi Hasta la pista me huele a guerra Dead Garden DJ Balcao Lo que se llama el ruido es que ya soy el tinta No me cuido pero imposible abandonar la tinta La calle me dio fuerza que debilita y respeto Gracias a todos mis vivencias hay que traer el amor de menos Hay mucha gente que habla mierda siempre trajo sus inventos Nosotros nos champeamos siempre en red y en todo momento La calle me ama, la calle me ama, muchos que me estudian otros que me aman La calle me ama, la calle me ama, muchos que me amarían muchos que me aman A estas alturas en mi carrera yo pienso que soy normal Pero me cansa los que dicen que me vienen a buscar Yo sigo en el mismo lao, J.M. en el castillo Me hizo grande mi humildad, hice el amante del gatillo La combinación perfecta, el humilde gatillero Hablamos el que hablar si no los dejamos fuera La calle me la dio, en toito los acuestas Mi combo es alcaera, pa'l carajo los insectos Hoy no quieras jala pero dejala Deja aguanta lo que siento, lo que debe pasar Ya que estoy causado, ya que estoy causado Deja más si yo pierdo mi carrera Pero que no vuelte y nada D.J., bienvenido Ay, yo no estoy Y de ti te ha pebicho Nosotros nos damos pa' acá, vamos pa'l aquí sin pensarlo D.J.P. D.J.P. Fuerte en la música y en la calle probao' Que nosotros nos champeamos, estamos ready pa' to' lao' Entramos a la discoteca y llenamos los B.I.P. Cada vez que saca un peo, blaca nieve, terturrí Los Alcaeda conocidos como los Rebuleros Más pequeño de mi tumbo carga una